Mientras tanto, aquí está, esta canción que hice Ese quinto domingo de mar Unos en el cielo, otros en la tierra Para ti, mandecita, con amor Un homenaje para toda la madrecita linda de la fiesta del busco del Perú, América y el mundo Con culpa Los muchachos De la mafia ¡Loginel! ¿Cómo estará mi madrecita? Son muchos años que no la veo ¿Cómo estará mi madrecita? Son muchos años que no la veo Quisiera verla, pero no puedo Su existencia me hace falta Quisiera verla, pero no puedo Su existencia me hace falta Que no daría por entenderla Mi corazón lo arrancaría Que no daría por su existencia Mi corazón lo arrancaría En un esclavo no hay confiniera Para ayudar de recompensa En un esclavo no hay confiniera Para ayudar de recompensa ¡Eso! Pase por la cantina Pase por el clavar Pase por el clavar Pase por el clavar Pase por el clavar Lirik es por La mafia de los catal ¡Salí, salí! ¡Para ti merecita, con amor! ¡Chupa! 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 Como recuerdo que me tenía En sus bracitos toda cansada Como recuerdo que me tenía En sus bracitos toda cansada En su espadita llevaba leña, como sufría mi pobre madre En su espadita llevaba leña, como sufría mi pobre madre ¡Sí, sí! En su espadita llevaba leña, como sufría mi pobre madre ¡Sí, sí! Sonidos entre rojas ¡Sí, sí! ¡Muadito! ¿Cómo se llena el bebé bonito? ¡Muadito! ¿Cómo baila, goza la gente maravillosa de Huancaro? ¿Cómo viene gozando el público maravilloso? La gran constelación que se va en los sitios de Hermoso Local La no sé